El futbolista estadounidense, Landon Donovan, confirmó en una entrevista que se retirará definitivamente de las canchas, pues las piernas ya no le alcanzan para dar un poco más. Ni siquiera puedo perseguir a mi hijo alrededor de mi casa. Está hecho, no volveré a jugar. Todavía no lo hago formalmente pero es una decisión definitiva, explicó Landon Donovan, en charla con Yahoo Sports. El delantero es el máximo anotador en la historia de su selección, con 57 goles. En su palmarés, Landon Donovan también cuenta con 160 goles y 151 asistencias en la historia de la MLS, que lo convierten en el número uno de ambos tópicos en la historia del balompié norteamericano. Además, ostenta nueve títulos nacionales y cuatro internacionales.